Te quiero amor Te seguiré queriendo Con intensidad Hasta que yo muera Estarás por siempre En mi corazón Y mi alma entera Será para ti Te pido perdón Si algún día te falté Querrámonos como cuando novios Hasta llegar a viejos Y crucemos el infinito Para llegar juntos Al jardín de la eternidad Te pido perdón Si algún día te falté Querrámonos como cuando éramos novios Estarás por siempre Estarás por siempre En mi corazón Y mi alma entera Será para ti Música 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 Te pido perdón Si algún día te falté Música 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 Música